Galilea Montijo sigue dando de qué hablar y en esta ocasión aseguran que se encuentran juntando firmas para poder sacarla del programa netas divinas y es que desde el pasado 4 de mayo se dio a conocer la noticia de que Galilea Montijo se iba a unir a las filas del programa netas divinas mismo que actualmente se encuentra conformado por Consuelo Duval, Daniela Magún, Natalia Tellez y Paola Rojas pero esta situación no ha sido nada bien recibida por el público y todo indica que la también conductora del programa hoy pese al paso y paso de los días sigue sin terminar de convencer a los fanáticos del programa lo que ha generado entonces que una fiel seguidora de netas divinas diera un paso más allá de las críticas y tomar acciones en contra de la famosa conductora creando una petición a través de la plataforma change.org para recolectar firmas en contra de la conductora y así solicitarle a la producción que termine de sacar a Galilea Montijo del programa netas divinas. Genesis Mesa es el nombre de la usuaria que justamente decidió crear esta solicitud misma que ha argumentado que netas divinas además era un programa muy entretenido que además de eso contaba con conductoras realmente muy cultas y que con la llegada de Galilea Montijo todo simplemente se arruinó pues para ella Galilea Montijo simplemente ha estado involucrada en dimes y diretes y además de eso ha dejado en evidencia su falta de cultura y de educación en varias oportunidades también esta persona aseguraba que Galilea Montijo estaba relacionada con personajes de dudosa procedencia y también con infracciones y organizaciones irregulares lo cual justamente dejaba su reputación muy cuestionada y que además de esto consideraba que la esencia del programa netas divinas era completamente otra por lo que le exige a la producción ser escuchada en torno a esta petición se sabe que hasta el momento se han logrado recolectar 1.764 firmas y que la meta que tienen en esta plataforma es de 2.500 firmas pues aseguran que con esa cantidad los medios de comunicación pueden tomar en cuenta su petición también dentro de esta plataforma se pudo ver que la mayoría de los comentarios cuestionan fuertemente la participación de Galilea Montijo dentro del programa asegurando que la capacidad de esta conductora es realmente cuestionable pues muchos destacan que ella no aporta nada positivo a la programación y que es mucho mejor que se le dé la oportunidad a otras mujeres que quizás puedan mostrar opiniones mucho más interesantes por otra parte todo indica que también Galilea Montijo ha hecho que no la quiera ni un poco dentro del foro pues con ni siquiera una semana estando frente al programa netas divinas ya Galilea Montijo había comenzado a mostrar sus aires de superioridad y se había convertido en todo un inconveniente para la producción de este programa pues según se rumora ya ella había comenzado a generar ciertos inconvenientes con sus compañeras así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto si piensan que finalmente se van a recolectar todas las firmas necesarias o si consideran que como siempre Galilea Montijo va a lograr salirse con la suya déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y también ubicarnos en nuestra página de facebook como famous close up